¿Qué es el año de la fe? ¿Qué es el año de la fe? Bueno, en realidad todos me conocen aquí, casi la gran mayoría. Y muchos de ustedes saben que atravesé una experiencia bastante fuerte, si cabe el término, bastante radical en mi vida. Bueno, quiero hacer un pequeño preámbulo, si me lo permite el tiempo. Hasta hace aproximadamente, qué sé yo, unos 8 o 9 meses, supuestamente yo era una persona normal, entre comillas, de que disfruten todos los placeres de la vida, como la que todos hemos disfrutado alguna vez, de vida, vida social, baile, comida, mala noche, todas esas cosas. Qué bueno, ahora por mi edad ya no se tornaban en exceso, pero era una vida que entre paréntesis se llamaba una vida de felicidad. Creemos que tenemos la felicidad absoluta, que eso nos llena nuestro ego, nuestra vanidad. Y a veces, pues, en la vida social, para muchas personas eso es muy bueno. Bueno, hubo un momento en mi vida que me sentaba solo en mi casa, en el borde de mi cama, para ser más explícito. Y me ponía a recapacitar y a recapitular mi vida y llegué a un momento que ya no sentía felicidad con ir a la fiesta. Le decía a mi mujer, ¿a qué? Otra vez a tomar, a oír lo mismo, a comer, comer lo mismo, aquí tengo comida, hacerme más gordo. Y me comencé a sentir un poquito como, como dicen aquí nuestros amigos paraguayos bajoneados. Ya no sentía, no me sentía la misma persona con energía. Muchas veces mi mujer me decía, se da la depresión. Yo decía, yo decía depresión, soy un tipo que va consuetudinariamente a misa, comparto la lectura, como muchos saben, en la misa por muchos años. Y creía que llevaba una vida normal, pues, sin ofender a nadie y que era un buen cristiano. Pero ya sentía ese vacío y cada vez me lo iba sintiendo más y más y más. Decía entre mí, tengo tanta ropa, tantos zapatos, alhajas, relojes, comida en la refrigeradora, tragos. Ya no compraba de botella, compraba de cajas de tequila, tragos, que yo ni negro, que yo ni azul y de todos los colores. Y si no había, pues lo pintaba. Y llegó un momento que ya no me llamaba nada, no me daba nada de satisfacción. Pero como que estaba cerrado interiormente y no tenía a quien comunicárselo. Ni con mi mujer compartía esta intimidad porque voy a... Me llegué a sentir este... Bien vacío. Pero era una persona de esas que... Todos los días oraba y hacía mis oraciones y todas esas cosas. Pero a veces como tengo tantas cosas a veces en mi vida y cada día pues me nutro más de conocimiento espiritual, leo la Biblia. A veces como que lo tenía Dios en mi cabeza. Pensando que yo soy una persona buena y no me va a pasar nada. Yo no le he hecho mal a nadie, nunca maté a nadie, no he robado. Vivo a plenitud. Dios me ha dado un premio en Estados Unidos con la vida que he llevado. Casi llegué a tener todo lo que quise tener aquí en Estados Unidos. No me puedo quejar de nada porque fue una bendición grande de Dios. Poder educar a mis hijos, criarlos. Pero ya no... No, no sentí esa fortaleza ni por la vida. Ni nada porque me sentía bastante infeliz. Cuando de pronto pues... Un día estoy viendo un partido de fútbol que jugaba el Milan con Barcelona. Invito a dos amigos, destapo una botella de... Me acuerdo que estaba de moda el doble negro. Johnny Negro. Tomáleme un trago. Y mi mujer me llama y me cuenta pues... Que le había supurado un poco de sangre en el seno. Entonces yo le dije inmediatamente que coja y... Ya había tenido un antecedente que... Vio la cama sucia de sangre. Y yo le dije... Me dijo... Mira, tu perra lo que hace. Esa porquería, como vivimos aquí en la casa así. Le digo, mi amor, la perra pues no se enferma, no tiene garrafata, no tiene pulga, no es la perrita. Me llamó la atención. Al otro día ella llega con la camisa manchada aquí en el seno. Y yo le digo que vienes tomando... Vienes comiendo chocolate. No, no he comido nada, mi amor. Entonces le digo yo, en broma, vienes matando a alguna gallina que te has aplicado sangre. No me dice... Tú sabes que en esa casa no come ni gallina, ni la conozco. Pasó. Después, al siguiente día viene lo del seno. Y le digo, mi amor lindo, andate inmediatamente al hospital. Cuando mi mujer se va al hospital, sin hacerle previo análisis, ni una biopsia, el doctor le dice así, en forma tajante. Esto es cáncer. Cuando mi mujer me llama, yo no le digo, no le hagas caso, mi amor. Tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un estudio patológico, una biopsia, vente nomás. Mi mujer se puso a llorar y yo estaba ya un poco nervioso, pero queriéndole dar un poquito de ánimo. Le mandan a hacer la mamografía de forma urgente y la mamografía sale negativa, que no tiene nada. Cuatro meses anterior se me ha hecho una mamografía, tampoco nada, limpia. Le mandan a hacer un ecasonograma que no tiene nada. Le mandan a hacer otro examen que no tiene nada. Pero el doctor le dice que ahí está la situación, que ahí está el problema, que por gusto no sale sangre y que eso descansa. Entonces le hacen una evaluación, un examen más profundo. Y en ese examen más profundo notan algo, porque ya le iban a abrir el seno sin el examen. Porque en vista que no lo veían, pues, en las imágenes, en las reacciones, pero ahí estaba el problema. Le iban a abrir el seno para escarbar y andar y averiguar a ver qué había, si había o no había algo. En el último examen le salió que sí. Le hicieron la biopsia y nos llamaron, le dijeron, me llamó y me tocó coger la noticia a mí. Poniendo el speaker y mi mujer estaba en el celular de casualidad. Y yo, oye, se puso a llorar y nos cambió totalmente la vida. Este término que les estoy usando, ahorita quiero que se lo graben en la cabeza, como dijo el fray Nelson, que lo apunten a la libertad cara. Nos cambió la vida. Se rompó todo, se nos vino abajo todo. Unas tribulaciones tremendas. No me sentía aislado. En cierto momento, estaba tribulado, pero sabía que había un bastón, una roca donde podía apoyarme yo. Y yo dije, no hay ningún doctor, sino aquí está mi doctor. Y en este me agarro. Me incliné rodillas. Día y noche, tarde y mañana, en plorar de mi Señor Jesús. Cuando fui al hospital con mi mujer. La doctora me dice, a mí y a mi hijo. Ese cáncer tiene más de dos años ahí. Mi mujer le dice, pero si yo me hago la mamografía todos los años. La última me dice, hace cuatro meses ahorita, me llego a enterar que los exámenes radiológicos no tienen un 30% de falencia. Y le digo, mi mujer dice, pero ¿cómo es posible? Y ella dice, dale gracias a Dios que se le ha detectado ahorita, dice. Mi mujer, entonces yo me desmayé en un asiento ahí. Mi mujer me dice, ¿qué te pasa que tiene los labios blancos? Le digo, no es que tengo frío, le digo yo. Estaba ahí todo. Mi hijo también, me estaba viendo mi hijo también llorando. Mi mujer la vuelve a ingrepar y le dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué, doctora? Ya te dije, dale gracias a Dios que se le ha detectado ahorita y se puede. ¿Y a dónde lo tengo? No sé, probablemente esté en el pulmón o esté en los huesos. O puede que se haya ido al cerebro. Chota madre. Me da un caseo, nos da un caseo, unos libros para que lo vayamos a ver a la casa. Primero, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico? Yo no quería ver. Un día mi mujer me dice, vamos a ver, vamos a ver. Ven a ver. Nos sentamos a ver. Después nos da un caseo para que veamos cómo el cáncer se disemina hacia los huesos o cómo se va al cerebro o a los pulmones. Es una especie como cuando usted prende un, tenemos nosotros un aparatito pirotecario que llamo chispeador, que se prende y bota chispa, ¿no? Y entonces así salía en las imágenes que estas chispitas se podían entrar en un hueso, en un conducto y se va y se riega por todo el cuerpo, por todos los pulmones o al cerebro. Pero más práctico era que se vio al cerebro y a los huesos. Entonces ese disco me lo da la doctora. Entonces mi mujer me dice, vamos a ver el disco mañana, más luego, mañana. Pero yo estaba con una tribulación tremenda, tremenda. Un día antes de mi mujer la operación, mi mujer me dice, vamos a ver el disco. Y me senté con mi mujer a ver el disco. Cuando vi ese disco, le digo a mi hermana, ven, sí, date aquí. No, 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 vean que yo no sé hablar inglés, ya tú. Mi mujer me dice, díate de aquí. Se me acabó la vida. Yo dije, ya, se acabó todo. Yo era de rodillas día, día y noche. Mi tribulación era completa. Y le pido perdón a Dios lo que voy a decir, porque nunca se lo dije a mi mujer. Un día en mi dormitorio, arrodillado, orando. Ya no podía más con esta carga emocional. Yo dije. Que Dios me perdone, como decir, yo dije, me voy a matar, porque ya no puedo. No. Nunca se lo dije a mi mujer. Ella me encontraba en madrugada, arrodillando, día y noche, rezando al pie en la cama de ella. Y yo decía, entre mí, pues, si me mato. Yo pensaba una cosa, digo, que mi pobre madre, viejita, de 85 años, me vea en una caja, sufriendo, llorando. Que mis hijos me vean y que sepan que su padre se mató. Dos veces se me ocurrió, pero si entre mí, esa no es la solución. Pero la tribulación era tan, tan grande que una vez más le doy, a cada rato le doy grande a Dios. La gracia a Dios que me pudo sacar de esa situación que ni si el psicólogo, ni si el psiquiatra me lo hago. Me sacaban de esa tribulación que fue tan grande, tan fuerte. Fue un proceso de transformación que tuve bien grande a nivel espiritual. Porque yo me hincaba día y noche, de madrugada, cualquier hora en el baño, lavando la ropa de rodillas, pidiéndole a Dios. Ofreciéndole a Dios, haciendo penitencias, tantas cosas que le ofrecía a Dios. Que por favor, me dejes a mi mujer, que me dejes con vida a mi mujer, que me dejes con vida. Cuando ya el otro día llegó la hora de la operación, fuimos con mis hijos todos. Estuvimos con mi mujer. La doctora me dice, se va a demorar 7, 8 horas la operación victimiza. No sabemos que va a pasar, que tenemos que sacar hasta donde vamos a sacar. Me voy. No me muevo a ningún lado. Cuando la doctora me dice, puedes irte porque vente a las 5 de la tarde o yo te llamo para darte los resultados. Mi hijo y mi hermana, que mi hermana la llamé y se viene expresamente a guardar, me dice, mi hijo, papá, tú tienes que comer algo. Porque yo había perdido 35 libras. Tú tienes que comer algo, papá. Vamos a que tomen el sopa. Le digo, no, no tengo hambre. Es que tienes que comer. Y mi hermana me dice, tienes que comer algo. Tienes que comer. Vicente me lleva a un restaurante, morro, estoy pide sopa, pide todo. Y yo queriendo comer y por un lado comía un poquito y por otro lado le botaba la comida. Hasta que en un momento la ansiedad me venció y me puse a toser y no pude más. Y le digo, Vicente, tengo tos. Me voy al baño, boto la comida, un baño puerco sucio con papel estirado por ahí y me tiro de rodillas ahí a orar, a pedirle a Dios misericordia. Que a las 5 tengo que regresar al hospital para saber de la salud de mi mujer. Le digo a mi hijo, al rato salgo, se me pasó la ansiedad, me puse a orar ahí. En un baño, en un baño común, corriente. Y le digo a mi hijo, llévame a una iglesia ahorita, llévame a una iglesia urgente, le digo, pero llévame a una iglesia. Me lleva a mi hijo Vicente a la iglesia de San Lorenzo, en Chéstano, donde yo vivo. Y la iglesia está cerrada, entonces yo me arrimo al vidrio y me pongo a orar ahí. Me voy a mi casa, llego a mi casa y me encierro en mi cuarto, me tiro de rodillas y me pongo a orar. Y había un calor inmenso, el aire acondicionado estaba apagado. Me quise volver loco en ese cuarto, me voy al patio de mi casa, me abro la camisa y me siento en una silla. Y me pongo a aclamar a Dios así, al cielo, Señora, Padre Santo, Padre Amado. Dame una señal, una muestra de qué va a pasar con mi mujer, Señor bendito. Misericordia para mi mujer, Padre Amado, misericordia. Perdónanos por tan pecador que hemos sido, Padre Amado, Padre Bendito. No te lleves a mi mujer. Estoy cerrada con la silla y siento otra silla que pone ahí mi hermana. Mi hermana me coge las manos y se pone a orar ahí. Un sol, pero eso es canicular. En ese momento que estamos orando con mi mujer, mi hermana, mi hermana después que fuimos al hospital. O sea, ya el otro día me pregunta, me dice, ñaño, ¿tú sentiste algo cuando estábamos orando ahí? Sí, le digo, yo digo, como estoy medio perturbado, yo tribulado, me va a decir que estoy loco. Pero mi hermana también estaba, pues, muy emocionada. Me dice, ¿qué sentiste tú? Digo, cuando estábamos orando, le digo, sentí algo como que estábamos como a 30 grados bajo cero. Le digo, un frío en mi cara y en mi cuerpo, pero helado así, pero en pleno sol. Ñaño, yo también lo sentí lo mismo, me dice. Yo lo sentí. Entonces, en ese momento, cuando sentí eso, no nos comunicamos nada, pero yo abracé a mi hermana fuerte, la besé. Le digo, hermana, ya faltan una hora para las cinco. Te pido un favor, le digo. Quiero que a vos y a mi hijo Vicente, al mayor, le den la noticia. Y a mí engañenme, díganme que todo está bien porque yo no quiero oír nada. Yo ya no quiero oír. Me dice, ñaño, vamos nomás. Nos trepamos al carro y mi hijo, yo no podía ni manejar, mi hijo manejaba. A diez minutos de llegar al hospital, llama a la doctora. Yo me tapo los oídos. Yo no quiero ir, mi hijo prende el speaker porque maneja no. Hola, Víctor. Ahí es la doctora Kendra. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Hoy que la doctora le dijo a mi hijo, your mom is very clean, no more cancer. Llegué al hospital y vi un cuadro solidario que no lo he visto nunca en mi vida. Creo que el hospital tampoco nunca lo vio, el hospital de Moreto. Cuando yo llegué, aquí hay personas que me vieron que me tiré de rodillas al suelo a apontárselo a ellas. Jamás en mi vida vi que por un enfermo que estaba operando había como más de 50, 60 personas afuera. La mayoría en paraguayo. Había ecuatorian, mexicanos, en todas partes. Pero qué impresionante la soledad. Y ahora tirarme al suelo y comentar a un grupo, a otro, a otro. Fue increíble. Cuando les conté a todos, era como que todos habían perdido un familiar. Todos lloraban, pero lloraban emocionalmente de felicidad. Era todo un lloriqueo de todo el mundo. Todo el mundo lloraba. Pero la gente pensaba, me imagino que los gringos pensaban que se murió alguien. Le decían, me imagino. Fue impresionante, impresionante. Cuando al rato sale ya la cirujana plástica y me dice, Víctor, me sale con una máscara. No la conocía. Venga acá, me dice, hola, ¿cómo está, doctor? Me dice, todo está perfecto, la cirujana plástica también salió bien. Todo eso. Ahí para mí fue una cosa, pero maravillosa. Pero tenía mis emociones retenidas todavía. Cuando dice, ya mismo pueden entrar. Entonces yo no quería entrar. Yo sé que entrarán mis hijos primero. Cuando veo que mis hijos entran y al rato salen mis hijos llorando. Yo digo, mis hijos, ¿qué pasa? Que no les para nadie el lloro. Pero nunca les voy a llorar a mis hijos. Porque mis hijos todos los días me retaban en la casa. De cambio esa cara, me pegaban un guanazo. Me trataban como perico a toallazo. Que mi mamá te va a ver así. Que por qué tú andas así. Todo eso. Y yo, que ni me movía. Oye, ¿tú crees que mi mamá es bueno que te vea con esa cara? Come. Anda, bañate. Te vas a hacerte la barba. Anda, córrate. Y yo ahí, que no, ni chistaba. Mis hijos, ¿saben? Yo digo, mis hijos, ¿qué les pasa? Pues, ¿qué les pasa? No, papá. Pero, ¿qué pasó? Cuéntan. No, todo está bien, papá. Ellos recién en ese momento comenzaron a demostrar, pues, lo emocionados que estaban a desfogar. Fue algo impresionante. No los quiero cansar con esto. Pero fue lo más impresionante. Este testimonio es para glorificar cada vez más a Dios. Ustedes dirán, pero este ñaño, como me dicen a mí, está como cambiado, aplaudiendo, aquí cantando. Pero si nos vamos a una fiesta y comenzamos, nosotros ecuatorianos, aquí estamos, viva el santo, que viva el cumpleaños, que viva y que se mate la gallina. Y aquí no queremos darle un aplauso ni cantarle a Dios porque nos da vergüenza. O en un momento determinado dicen que se volvió fanático. Ya es diferente a nosotros. Sigo siendo el mismo, con otro espíritu, con otra mentalidad. En un proceso de transformación, sé que no voy a ser nunca, nunca voy a ser perfecto. Quizás el día que me vea con Dios voy a ser perfecto. Pero tengo una paz y una tranquilidad y una felicidad que no la he sentido nunca. Jamás pensé que quería llamar a tanto a mi mujer y a mi familia. Bueno, hace unos años pasé por una depresión muy fuerte. Hace unos años pasé por una depresión muy fuerte. Empezó cuando estaba soltera y mi sueño era casarme. Ya tenía 36 años. En Colombia, pues ya de 36 años somos solteronas. Y mi sueño era algún día casarme, formar mi hogar, tener mis hijos. Llegué a este país y me empezó una depresión. Pero alguien me decía, usted tiene una depresión muy fuerte. Y yo le decía, ¿depresión por qué? O sea, simplemente vine por un año para conocer y después regresar a mi país. Yo le decía, no estoy forzada por estar acá en este país. Mi depresión de que yo podía dormir hasta dos días seguidos. Sin comer, sin nada. Yo trabajaba en el turno de la noche y llegaba a las 7 de la mañana, un viernes. Y dormir hasta el domingo por la noche para levantarme e irme a trabajar. En semana todo el mundo se levantaba a las 2, 3 de la tarde. Yo me levantaba a las 10 porque a las 10 y media me recogían para seguir el otro turno. Ya saben pues cómo se va colocando uno cuando el sol no lo puede recibir. Me fui colocando amarilla. Y estuve como 6 meses en este trabajo. Cerraron el tercer turno. En esos días me casé. Y pensé que iba a ser mi felicidad. Porque ese era mi sueño. Cuando me casé, empezó ya a sentir esa depresión tan fuerte. Me pasaba días enteros llorando. Encerrada en mi casa. Llegaba mi esposo y me decía, ¿por qué llora? Y le decía, no sé, es un miedo, un temor, un pánico. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? Y le decía, no, es un miedo. A veces tenía que salir a mercar. Y para mí era un miedo, un temor salir a la calle. Yo estaba bien dentro de mi casa. Pero cuando me tocaba salir, yo sentía que me venían encima a pegarme. Pero con una agresividad que cuando yo me cubría la cara, la gente seguía derecho. Y yo decía, o sea, me estoy enloqueciendo. Y yo veía a la gente con esa agresividad. Pero cuando me cubría el rostro, seguían. Y yo le decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Yo por qué no puedo disfrutar con la gente? ¿Por qué tengo que estar encerrada con ese pánico y ese miedo? Bueno, dos, tres días llorando sin saber por qué. Porque tenía todo para ser feliz, pero no lo podía disfrutar. Fui donde el psicólogo, el psiquiatra, y me iban a mandar medicina de por vida. Y era para haberme agarrado de esa medicina, pero yo dije, no. Esa medicina yo no me la voy a tomar. Yo sé que la necesito, pero no la voy a tomar. Porque yo sé que yo voy a salir adelante. Llamé a mi médico en Colombia y me dijo que de pronto al encargar familia, pues, iba a ser otra forma de estar ocupada. Y me iba a pasar esa depresión. Tuve las dos niñas y empezó lo que era ese miedo y ese temor, se convirtió en una agresividad. Y casi siempre era con mi hija la mayor, que en estos momentos tiene 10 años, pero más o menos desde los dos años, llegó un día en que la hubiera podido matar y no me hubiera dado cuenta, porque no se comió unas lentejas. Entonces, en mi mente yo pensé, me provoca como cogerle y darle una pela. Cuando yo estaba pensando eso, yo cogí una correa y a una niña de dos años, le vi como se le da a un animal, pero furiosa. Cuando yo reaccioné, yo dije, la maté. Y mi niña llorando me dijo, perdóneme, mami. Cuando ella me dijo, perdóneme el dolor que yo sentí, yo le puse rodillas y yo le decía, mami, perdóneme a mí, pero yo gritando del desespero, yo le decía, perdóneme a mí. Yo lo juro que yo no lo voy a volver a hacer. Y me decía, no, mami, perdóneme. Y yo le gritaba, no, perdóname a mí. Y en esos días yo le prometí a Dios que nunca más la iba a volver a tocar, que nunca más la iba a volver a pegar. Y llegó un momento en que hizo cualquier bobadita. Y en mi mente era una agresividad, una voz agresiva que me decía, péguele, péguele. Y yo decía, no, yo le prometí a Dios no volverla a tocar, no volverle a pegar. Pero era una fuerza que me impulsaba hacia adelante sobre ella. Ella estaba dando la espalda. Era una fuerza que me tiraba a pegarle y yo peleaba contra mí misma. Y me empujaba hacia adelante yo casi sobre ella. Y fue la lucha, tanto esa lucha en mí, que yo pude vencer esa fuerza que me tiraba a pegarle, que me tiró de espaldas, que casi me caigo. Y yo dije, ¿qué es lo que hay dentro de uno que me domina de esa forma? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que no tengo control de mí? En estos momentos yo puedo entender qué era. Yo desde muy jovencita iba donde los brujos a que me leyeran el tabaco, el cigarrillo, las cartas, la mano. Para mí era como un hobby, como leer un libro, como ir a cine. Yo nunca me imaginé que eso era pecado. Cuando empecé a leer la Biblia, decía que visitar a los brujos es algo abominable ante los ojos de Dios. Claro, cuando uno va donde un brujo, se llena de muchas fuerzas oscuras porque están invocando al diablo. Claro, pero yo creo que en Colombia es muy normal ir a un sitio de estos. Y yo creo que en muchos países. Yo lo ignoraba. También de un abuso sexual a la edad de seis años. Y en mí desde ese momento me quedó un pánico y un temor y una inseguridad que yo pensé que era una persona bruta, tapada. Lo más bruto que pudieran ver era yo. Mi cabeza no me daba. Yo no podía pensar en cosas tan pequeñas. Yo no podía pensar. Yo decía, ¿por qué soy tan bruta? ¿Por qué soy tan tapada? Y ahora es donde uno entiende cómo estos abusos perjudican tanto a una persona. Y yo dije, ¿para qué la vida así? Tengo todo para disfrutarlo. Porque yo le pedí a Dios, yo decía, Señor, aunque para mí era muy difícil, yo decía, yo te pido que me regales un buen hombre. Un hombre que me ame. Un hombre que yo sea especial para él. Que me haga sentir especial. Una persona que vale. Que cuando vea una mujer no se desespere, sino que sea una persona tranquila. Yo decía, eso es muy difícil en este tiempo. Porque los hombres solo quieren pasar un tiempo, un momentico, bueno y ya. Yo decía, para mí era imposible. Pero yo le seguía pidiendo a Dios. Aunque a mí me enseñaron a creer en un Dios que no nos podía escuchar. Yo nunca me imaginé que yo pudiera tener una relación con Dios, hablar con Él por medio de la oración y que Él me pudiera escuchar. Pero sin embargo en mi interior algo me decía y yo le hablaba a Dios. Dios me dio un hombre, por no ser exagerada, tres o cuatro veces más de lo que yo le pedía. Y yo no podía ser feliz. Yo decía, me casé. Es un hombre que me quiere. Que me hace sentir especial. Tengo dos niñas, tengo mi hogar, mi casa y no lo puedo disfrutar. Y yo decía, ¿para qué la vida así? Y traté muchas veces de suicidarme con las niñas en el carro. Porque uno es gallina y uno no es capaz de atentar contra su propia vida solo. Uno arrastra a la familia también. Y traté de tirar el carro, acelerarle y darle a un poste. Acelerar el carro hasta darme con ese poste. Muchas veces. Y yo decía, en un momento que Él lo iba a acelerar, reaccionaba. Y yo sé que era Dios que me iluminaba en ese momento. Yo decía, ¿qué tal que quedemos ciegas o inválidas? Va a ser peor. Y reaccionaba. Y yo decía, Dios, perdóneme. Pero fueron muchas veces que yo traté de suicidarme. Y nosotros no buscamos de Dios, sino cuando estamos desesperados. Alguien me habló de un retiro. Estuve en un retiro. Tuve un encuentro con Cristo. Y Dios ha estado trabajando por seis años en mí. Porque nos llenamos de tanta basura dentro de nosotros. Y vacío de Dios. Ahora Dios me ha ido vaciando de tanto orgullo, de tanta prepotencia, de tanta soberbia que hay en mí. Porque todavía lo hay. Pero como Dios va trabajando en uno cuando uno tiene fe en Él. Cuando uno empieza a creer en Él. Dios está vivo y lleno de poder. Y tenemos que creer que Él puede trabajar en nosotros. Y que Dios nos ha dado una capacidad y un poder muy grande. Y que somos capaces de salir adelante con la ayuda de Dios. Sin Dios no somos nada. Agarrarnos cada día más del amor de Dios. Gracias. 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 Muy buenas tardes Me parece como si fuera ayer Pero te voy a contar Pero son como 13 años Pero el recuerdo es fresco Para comenzar Ayer meditamos en la comunidad Sobre Jeremías 29.11 Y dice Que el Señor dice A Jeremías Solo yo Conozco los planes Que tengo para ustedes Y el Señor tiene planes Para todos nosotros De diferente forma Y a mí también se me abrió la grieta Como el hermano Provejo una familia Católica Practicante Y joven Viví Confiado En la oración de mi madre Porque decía Bueno La oración de mis padres Son una oración que nos guía En la vida Y acostumbrado Y confiado en él Y vivía mi vida Como todo joven Y así Mi adultez Parte de mi adultez También Hasta que Me casé Y nos tocó Venir a vivir acá Y nuestra vida Seguía igual Una vida muy Como dicen En el momento Normal Hasta que Un buen día Una buena madrugada Porque en ese momento Era muy mala Pero hoy puedo decir Que es muy buena Mi esposa amaneció Con un fuerte dolor de cabeza Y era tan fuerte Que ya la cosa Se pintaba negra Entonces Lo único que atiné Es a llevar al hospital Y llegamos al hospital Y nos dicen que Luego de pruebas Nos dicen que tiene Un derrame cerebral severo El doctor me dice Señor Vaya usted adelantando Porque tenemos que enviarle A otro hospital más grande Porque aquí en el pueblo No podemos hacer nada con ellos Y yo me sentí mal Solo Tenía a mi hermana Pero bueno Decía Estoy solo Acaba de llegar Tenía seis meses Estar en este país Un niño de dos años Y una niña de cinco Y me derrumbé igual Cuando yo salí De mi país Yo salí Agarraba la mano de Dios Porque realmente Muchos me decían ¿A qué vas allá? Y yo decía No sé Solo se me dio la oportunidad Y estoy yendo Pero alguien me dijo Agarte la mano de Dios Pues entonces Después de esos seis meses Vino esta oportunidad Y me agarré De la mano de Dios Y en el camino Hacia el hospital Mi oración Era una oración Desesperada Y lo único que decía Señor Señor Ese dedo de Dios Que toque esa herida Ese dedo de Dios Que después de mucho tiempo De leer la palabra En éxodo Se nos cuenta Que los antiguos Utilizaban mucho Ese Esa Frase El dedo de Dios Para obtener los milagros Pero bueno El espíritu Me inspiró en ese momento A decir Ese dedo de Dios Cicatrices Heridas Señor Llego al hospital Y yo esperaba Un cuadro Terrible Porque yo dejé A mi esposa amar Cuando llego al hospital Después de una hora De camino El doctor Me viene al encuentro Y me dice Señor No hemos encontrado Nada En su esposa Le vamos a dejar Por siete días En cuidados intensivos Pero realmente Solamente Porque viene Con un diagnóstico De derrame Cerebral severo Pero no hay nada Está limpio Su columna vertebral Está todo limpio No hay nada Se le habían hecho Tres punciones En las raquillas En el pueblo Y las tres salían Hasta con sangre En una hora De camino Se había desaparecido Todo En una hora De camino Y por una oración Desesperada De un marido Y padre Que se sentía Que se le iba La vida Pero el detalle No es ese El detalle es que En ese momento Yo le dije algo Al Señor Que no les recomiendo Que lo digan Porque el Señor Se acuerda De las promesas Y mi promesa Era Que le iba a servir Si es que Él me daba Esa oportunidad De no quedarme Solo Y ese compromiso Y ese compromiso Después de Toda esa circunstancia En el hospital Se quedó hace Siete días Y todo En cuidados Intensivos Le hicieron Otros análisis Más No encontraba Absolutamente Nada Y le dijo Bueno La señora Se va Y supuestamente Yo tenía Que ya comenzar A hacer algo En mi comunidad Que sin embargo Absolutamente Nada Al contrario Me iba a la banca Más Lejana Para que nadie Me diga nada Resulta que A los dos meses Bueno Esta es mi experiencia No es que le digo Que me crean Pero Eso es lo que siento Eso es lo que Yo lo he vivido Y lo vivo A los dos meses Me llama El doctor Tiene que hacer Un análisis Más Para descartar Yo le dije A mi esposa No es necesario Cuando Dios Hace las cosas Hace bien Cierto Es verdad Lo hace bien Pero había algo De por medio Y esto Por esto Es mi experiencia Y esto es lo que yo pienso No me tomen En cuenta Por último Tenía una promesa Que no lo estaba Cumpliendo Y Dios Corrige A sus hijos Dios corrige A sus hijos El día De los análisis Ese día Le encuentran La deurisma A mi esposa Estaba Limpia Ella Pero el día De los análisis Se lo dio Dos meses después Que estaba muy tranquilo Yo porque estaba feliz El señor Hace todas las cosas Muy bien Además Mi madre Ora mucho por mí Y ora por mi familia Es que todo está bien Lo cierto es que Tuvieron que operar A mi esposa Abrir el cerebro Ya es cosa grande Pues definitivamente Había que vincarse También Y esa vez Cuando yo supe De la noticia Ya que había Un aneurisma Que ya era una bomba Como decía el doctor Si me inqué Con mucho mayor Pena Lo dicen aquí De vergüenza Decimos En otro país Y le dije Señor Esta vez Si te voy a servir Esta vez Si Y le pidí Señor Que me dé La oportunidad Que después De esa operación Ella salga bien Y bien Que salió Ella Tuvo dos operaciones Y De una Una tras la otra En el mismo En el mismo sitio Porque la primera Había salido mala Según tuvieran que Hacerla otra vez Al día siguiente Pero para hacerlo Más corta Salió bien Y desde ahí Ya no estaba La banca posterior Sino la parte de adelante Para ver que hacía Por Por mi trabajo Por mi compromiso Pero les digo Una cosa hermanos Yo Comencé a trabajar Por miedo A lo que Pensaba O lo que pensamos Todos Que Dios está ahí Con el dedo A ver No estás haciendo Lo que tú has dicho Con ese dedo ¿No? Como todos nosotros Decimos ¿No? Estás compartido conmigo Mira, mira Cuántas veces no ha venido Cosas así Él no está con una Libreta de apuntes Ahí viendo En qué estoy fallando ¿No? Y eso es lo que Pensaba Y tenía miedo Porque no quería Que pase otra cosa más Pero bueno Entré en ese proceso ¿No? De ir entendiendo Poco a poco Toda esa maraña Que significa El misterio de Dios En nuestra vida Y bueno Pasaron muchas cosas Comencé a ir Bueno A comenzar Como dice el Padre A orar A concentrarme más En mi En mi acercamiento Al Señor Muchos testimonios Puedo tener Pero lo principal Es hermanos Que el Señor Nos ama mucho El Señor Nos ama tanto Que nos llama No solamente A recibir El milagro Sino que como Ese leproso De ese grupo De leprosos Nos llama Uno solo ¿De cuántos eran? Diez Diez Solo uno regresó A dar gracias a Dios Y el resto Se fue limpio también Pero el que regresó Regresó a recibir La mayor parte No solamente La pequeñez Del milagro De la sanación Del cuerpo Sino la grandeza De la sanación Del alma Y eso Es hermanos A cual estamos Llamando nosotros A vivir Y a buscar Esa sanación Y por eso Como dice el Padre Es la comunidad Es en la comunidad Que vamos a comenzar A encontrar A reconocer Lo que el Señor Como dice Jeremías 29 11 Que plan Tiene para mí Porque solamente Él conoce Solamente Él conoce Y Padre Terminando Disculpe El Padre Reinero Cantalamás Dice Algo tan Interesante Dice que hay Dos lagos En Palestina El lago De Jericó Y el lago Que es el mar Muerto El lago De Jericó Es un lago Que siempre Está dando Sus aguas Al río Jordán Y ese lago Es tan Hermoso Y sobre todo Es tan rico En su vegetación Tiene vida Ese lago Y es un lago Que siempre Está dando Sus aguas Al Jordán Pues sin embargo Hay un lago En el cual El Jordán Termina Que se llama El lago El mar Muerto Que se llama Es un lago Que siempre Recibe Y nunca Suelta Que es lo que El Padre Nos quería decir Que nosotros Necesitamos Dar Hermano Porque todo Aquel Que solamente Recibe Muere Muere Por eso La comunidad Es el lugar Es el lugar En el cual Nosotros Estamos llamados A dar A dar Y que esta fe Como decía El Padre También Nuestro tizón Nuestro leño Incandescente Que lo que estamos Haciendo hoy Juntando Un leño Todos los leños Acá Tienen algo De incandescencia En su fe Y estamos Formando Una fogata ¿No? Entonces Nuestro leño Esta noche Va a ir Bastante caliente ¿No? Y nuestra fe Va a ir Creciendo más ¿No? Por eso Doy gracias a Dios Por este momento Y bueno Que el Señor Nos siga Iluminando Y que nos siga Ayudando A seguir Caminando En este camino Amén Mis hermanos Definitivamente Hay que estar Abiertos A la gracia Del Espíritu Cuando Estábamos Preparando Este retiro Quisimos que hubiera Un tiempo Para testimonios Pero nunca Nos imaginamos Tanta Elocuencia Y tanta belleza Que Dios Nos ha mostrado A través de Víctor A través de Fanny A través de Nicolás De manera Que Es también La hora Para ir terminando Nuestro retiro El día de hoy Y sabemos Que no debemos Excedernos Porque hay personas Que han organizado Su tiempo De acuerdo Con lo que se avisó Así que Yo voy a cerrar Este momento Contándoles Una historia Que precisamente Lleva el nombre De Nicolás Es una historia Muy bella Es también Un testimonio Pero No mío Sino De un monje Un monje En la antigüedad Que se llamaba Nicolás 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 Es un Nombre Griego Que tiene que ver Con la victoria Es el vencedor Y muy interesante Que el primer Testimonio Fuera de Víctor Que también Significa vencedor En latín Y el último Es Nicolás Que es vencedor En griego Y verdaderamente Ustedes Han sido vencidos Por el amor De Dios Y son vencedores En el nombre De Dios Bueno la historia De Nicolás Es muy sencilla Y es para que Comprendamos Un poquito más De la misericordia Divina Nicolás Era un hombre Por allá En la época Del siglo III O siglo IV De nuestra era Era un joven Muy rico Pero con grandes Interrogantes Y con grandes vacíos Y él oyó Que en la parte Del norte De Egipto Había unos cristianos Que se tomaban Su fe Muy en serio Y que se dedicaban Mucho a orar Y a darle la gloria A Dios Y a conocer la palabra Era el comienzo De la vida monástica La vida de los monjes Y entonces Nicolás dijo Pues yo quiero Conocer esa clase De vida A pesar de que Él era una persona Que tenía todo Según los Ojos de este mundo Pero él quería Esa otra mirada Que solo la da Dios Y se fue para allá Entró por el puerto De Alejandría Y empezó A formarse En los caminos Tan difíciles De la vida De los monjes En esa época Con muchos ayunos Con muchas vigilias Con gran esfuerzo Y entró En un camino De mucha espiritualidad Y como él Hacía gala De su nombre Pues él Quería ser Un vencedor Para él Su esfuerzo Y su batalla Eran muy importantes Y un día Escuchó hablar De los santos ángeles Y escuchó hablar Lo que dice La palabra de Dios Que Dios Ha puesto ángeles En nuestros caminos Y que tenemos El ángel de la guarda Y entonces Él le pidió a Dios La gracia De conocer A su ángel Y que hacía Su ángel El ángel De la guarda Que hacía Efectivamente Un día Se dejó ver El santo ángel De la guarda De este hombre De este monje Nicolás Que ya tenía fama De santo Porque llevaba Una vida muy recta Con mucho esfuerzo Pero llevaba Una vida muy correcta Y entonces Lo que más le llamó La atención a Nicolás El ángel Se le presentó En un vestido Muy sencillo Como de un joven De vestidura blanca Y el ángel Lo acompañó Durante un día Y durante el día Nicolás se dio cuenta Por eso me hiciste Recordar Con tu testimonio Nicolás se dio cuenta Que de repente El ángel Se apartaba Y escribía En un rollo En un pergamino Escribía algunas cosas Y luego Seguía pasando el día Y el ángel Otra vez volvía Y escribía El ángel Lo iba acompañando Y entonces A Nicolás Le entró Como la duda Y dijo Que será todo Lo que escribe Será que no estoy Llorando bien Será que mi ayuno No es perfecto Será que todavía Quedan resentimientos En mí Entonces El ángel Es un espía Este ángel Me está espiando Y está llevando Información Para allá Y eso es lo que Dios me mandó Me mandó un espía Y bueno Así pasó Casi todo el día Pero a medida Que avanzaba el día Este monje Cada vez estaba Como más intranquilo Porque sentía Lo que tú Nos dijiste Dios me está Vigilando Dios está viendo A qué horas Me equivoco Dios está viendo En qué fallo Y en esas estaba Cuando llegó el momento De celebrar La Eucaristía Nicolás no era Sacerdote Era monje Pero no era sacerdote Y entonces Entraron para celebrar La Eucaristía Y el joven este Es decir El ángel Que se le había presentado Dejó el rollo Y se postró Ante el altar Y se quedó En silencio Y este no pudo Con la curiosidad A ver Qué era lo que estaba Escribiendo En ese rollo Qué era lo que Estaba en ese rollo Porque todo el día Escribiendo Hay cositas Y otra cosa Que escribía Qué era lo que había Ahí en ese rollo Y aunque fuera Como pecado Meterse en los apuntes Del ángel En la libretica Fíjense la importancia De las libreticas Las libretas Son importantes Aunque él sintiera Que era como pecado Meterse En esos apuntes Él se acercó Al rollo Porque el ángel Estaba allá Postrado Ante el altar Y entonces El título Ya le dijo todo Necesidades De Nicolás Y nuevas razones Para amarle Eso es lo que Dios Quiere hacer Dios está muy cerca Muy cerca Y nos ve Y nos ve Cuando pecamos Y nos ve Cuando caemos Y ve que somos Falsos Y ve que prometemos Y no cumplimos Y ve que hablamos De más Y ve que somos Cobardes Pero como lo ve Lo ve como Nuestras necesidades Y como razones Para amarnos Tengamos esa confianza Grande Tengamos esa fe Profunda Una vez más Gracias Por esos testimonios Que el Señor Siga haciendo Su obra En nosotros Vamos a ponernos De pies Para hacer Una oración Y cerrar Nuestro día Solamente les pido Que en su corazón Vayan siguiendo Las palabras Que con mucha sencillez Voy a exponer Y al final Vamos a tomar El cántico De la Santísima Virgen María Padre Dios Nos has enseñado Tantas cosas A través de tu palabra Nos has enseñado Que tú eres El único Que permanece Para siempre Nos has enseñado Que aunque pasen El cielo y la tierra Tu palabra Nunca pasa Señor Nos has enseñado Que tu divino Espíritu Espíritu De sabiduría Y de misericordia Es el que preside Nuestras vidas Y nos has enseñado Que no podemos ser Mar muerto No podemos ser Lago Que solamente recibe Nos has enseñado Que tenemos Que compartir Nos has enseñado Que la oración Tiene significado Tiene significado Y nos has enseñado Que es gravísima falta Apartarse de ti Para irse a los dioses falsos Para irse a la superstición O a la brujería Dios Dios Ha sido un día Tan lleno de ti Han sido tantas Las bendiciones De este glorioso día Solo tenemos Para decirte Gracias Señor Te bendecimos Y te pedimos Que nuestro corazón Por fin Se ablande Señor Te pedimos Te pedimos Que nuestro corazón Por fin Entre en obediencia A ti No una obediencia Forzada No la obediencia De ese monje Nicolás Que sentía Que estaba En una competencia Tratando de quedar Bien con Dios Queremos ser Hijos amorosísimos Que se sienten Felices Ayudando Sirviendo En la casa Del Padre Celestial Nos unimos Con júbilo Al corazón Purísimo De la Inmaculada Nos unimos Con júbilo Al corazón Virginal De aquella Que te amó Con un corazón De una manera Sin división Nos unimos A su oración Preciosa Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Una usted su mano A alguien que tenga cerca Para decir la oración De los hijos de Dios Vamos a decir la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal El Señor Este con ustedes Con nosotros La bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Siempre Amén Amén Amén